Versión corta. Durante los próximos días no va a llover, por lo menos hasta el fin de semana. La borrasca se encuentra en el Atlántico Norte. Las temperaturas van a bajar, tanto las máximas como las mínimas. Los que les baste la información con esta versión breve, ya lo pueden dejar, porque a partir de ahora vamos a dar unos pocos más detalles de cómo está la situación. La situación está efectivamente, como decíamos, tenemos ahí un anticiclón, que es el encargado de mandarnos todo este viento de componente norte, de procedencia centro-europea, frío, pero no tanto como el que hemos tenido. A partir de los próximos días sí que vamos a tener frío de la prestigiosa ganadería de Don Frío de Narices. Vamos a volver de nuevo a las temperaturas bajo cero. Y recordarán ustedes que les hablábamos ayer de un frente que estaba ahí, ni tonto ni cuerdo, en mitad del Atlántico, que veríamos a ver qué hacía. Bueno, pues lo que parece que va a hacer es que ha oído que vamos a celebrar el día de Andalucía y parece que quiere apuntarse. El día de Andalucía, el miércoles, bueno, pues casi casi que les podemos decir que desde el lunes, como mínimo, de momento, de momento las posibilidades de precipitación están para el lunes en el 85% y para el martes en el 95%, lo que va a hacer determinadas actividades en la calle bastante complicadas. También habrá que ver cómo está el 28 el día de Andalucía. Si vemos la secuencia de fotos que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología, pues como ven en el día de hoy, de imagen corresponde a las 7 de la mañana, pues hemos tenido algunas nubes, algunas nubes, de hecho, pues se veía una espectacular barra de nubes a la hora del amanecer, color amarillo, amarillo fuerte, pero como decimos, esas nubes, pues se han ido disipando a lo largo del día, dejándonos un día como los que estamos teniendo durante toda la semana, cielos predominantemente azules, pero eso sí, tachonados de nubes muy, muy blancas. Como decimos, como pueden ver, ahí tenemos ese frente nuboso que está en el Atlántico, lo vamos a ver luego en el mapa de frentes en el que se ve perfectamente esa línea. Bueno, pues como ven, a lo que hacíamos referencia, tenemos el anticiclón sobre las Islas Británicas, le recordamos, gira en la dirección de la aguja del reloj, con lo cual, en estos momentos nos está entrando viento, como ven, de procedencia centroeuropea. Esta noche ya ha hecho, íbamos a decir fresquete, ya ha hecho frío, o sea, fresco es lo que hace en agosto cuando se mete uno debajo de un olivo, eso es fresco, esto es frío. Y lo que va a venir esta noche, esta madrugada, va a ser mucho frío. Es decir, hoy hemos estado en torno a los 2 grados, 3, mañana vamos a estar en torno a los 2 grados, pero por debajo de 0, o sea, 2 grados bajo de 0, vamos a tener una caída de 4 grados en la temperatura mínima, como decimos, responsable ese anticiclón. Como ven, ustedes tenemos este frente frío que implica la entrada de una masa de aire más frío que el que tenemos. Efectivamente, pues durante las próximas horas va a cruzar ese frente frío, se va a notar la bajada de temperatura a lo largo de los próximos días, que va a llegar a un mínimo para el viernes. A partir de ahí las temperaturas van a subir, y de hecho van a subir notablemente. Justo, justo cuando tengamos este frente que se va a ir acercando y que va a entrar con nubosidad. Obviamente, al nubularse la temperatura se templa la mínima, es decir, sube un poquitín la mínima, y la máxima se puede quedar más o menos en donde está o bajar un poquitín. Se compensa la amplitud térmica. De momento, como decimos, la temperatura va a bajar, en los próximos días va a bajar bastante notablemente, sobre todo las mínimas. Las máximas van a bajar un poquitín, pero se va a notar bastante menos. Vamos a estar en una temperatura cercana a los 20 grados, hemos estado estos últimos días, vamos a estar de los 17, de los 15 a los 17 grados. Como decimos, la mínima sí que se va a notar bastante más, porque vamos a volver a las temperaturas bajo cero. Y bueno, como ven ustedes, pues este gran baile de borrascas que tenemos aquí, bueno, digamos que la línea de frentes varía, como ven ustedes, tenemos, pero si se dan cuenta, los centros de bajas presiones no varían tanto. Digamos que quien va a hacer nuestra vida meteorológicamente más interesante a partir del fin de semana es esta zona de bajas presiones, que como veis, conforme se va acercando, pues efectivamente se trata de una borrasca muy profunda que conlleva un frente frío bastante desarrollado que lo más probable es que nos afecte, dependiendo, dependiendo de si esta borrasca sigue una dirección paralela a los paralelos. Es decir, si sigue en la misma latitud o si tiende hacia el norte, pues esa zona, ese frente, nos afectará más o menos. Todavía es posible, aunque ya estamos bastante cerca, todavía es posible que el frente afecte, pues, desde Peñaperro para arriba, como estamos viendo durante prácticamente todo el invierno. Si vemos el mapa de previsión de lluvia, pues como ven, este primer frente se disuelve y es este otro frente el que se va a ir acercando a la península ibérica a partir del fin de semana, lo tendremos, lo tendremos ahí. Estimamos que, bueno, por supuesto, el viernes ya podremos tener una predicción bastante aquilatada de cómo se va a dar ese día de Andalucía y el día previo con las actividades que hay previstas. De momento para mañana, pues, vamos a tener un día con cielos muy poco nubosos, despejados, podemos encontrarnos o si alguna bruma matinal y lo que sí nos vamos a encontrar va a ser heladas. Cuidado, cuidado si salen a la carretera o a los caminos en las zonas de umbría porque podemos encontrar placas de hielo. En algunas zonas es posible que, bueno, esas placas no desaparezcan en todo el día. Seguro que la gente que tiene que ir a las sierras, zonas de olivar y tal, saben a lo que nos estamos refiriendo. Como decimos, heladas, la temperatura mínima va a estar en torno a los 2 grados, bajo cero la temperatura máxima va a variar algo menos, vamos a estar en torno a los 15-16 grados. Es la dinámica que vamos a tener en los próximos días, es decir, las temperaturas van a continuar bajando a incluso hasta los 3 grados, 4 bajo cero, temperaturas muy frías. Sin embargo, las máximas se van a mantener, como decimos, en torno a los 15, al abanico entre los 15 y los 17 grados. Como decimos, de momento más frío, tiempo seco, de aquí al fin de semana y a partir del fin de semana, el lunes, quizás ya el domingo, comenzarán de nuevo las nubes y casi con toda seguridad las precipitaciones.